Muy bien, en Pasiones Rosarinas nos metemos en el fútbol de Primera División. Arrancó la Copa de la Liga Profesional de Fútbol con derrota de Newell's. El viernes por la noche nos metemos ya lo que pasó en el Estadio Mario Alberto Kempes en Córdoba, en el Estadio Yotó Carreras, derrota de Newell's. Un equipo que no jugó bien, sin duda más allá de los errores arbitrales de Darío Herrera, que perjudicó a Newell's en el penal, precisamente que no cobró un penalazo, un agarrón sobre Nacho Escoco en el área. Luego quedan dudas en la aplicación del último recurso de la expulsión de Fontanini, en la falta sobre Valoches, la figura del partido, sin dudas el colombiano. Para mí viene expulsado, para otros no, pero bueno, en definitiva lo expulsó Fontanini. Nos metemos en lo que tiene que ver con las imágenes del partido. Newell's que en el primer tiempo fue más parejo, creo, el encuentro frente a las ayeres. En el segundo sí se marcó la diferencia. Newell's no tuvo realmente la capacidad futbolística para desnivelar, más allá de un par de situaciones. Estuvo Nacho Escoco, que atajó Caranta, y un débil remate de la Fiera Rodríguez, que murió en la mano del ex arquero de Rosario General. Después le costó muchísimo. La Saga Central extrañó mucho a Lema. Realmente Gentiletti no fue el mismo de siempre. Fontanini tuvo un flojo de desempeño. Los laterales también tuvieron su problema. No fue un buen partido de Moreno y mucho menos de Pablo Pérez, que jugó para mí muy mal. Pero en definitiva Newell's en el primer tiempo fue parejo. En el segundo, lo he dicho a Talleres, ya empezó a desnivelar con algunas jugadas y llegó desde la izquierda al centro para que Tenaglia como 9. El lateral derecho convierta el 1 a 0. Yul se quedó luego con 10 hombres por la expulsión de Fontanini, la falta sobre Baloyes. De esta manera parecía que se le iba a hacer muy cuesta arriba. Demoró, pero así en los cambios sacó a la Fiera, lo dejó Pablo Pérez. Creo que Cudelka interpretó el partido de una manera, lo mandó a Panchito González a la cancha, creo de los mejorcitos que se vio. El centro de Panchito desde la izquierda, el cabezazo de Nacho Escoco, bien digo, el ex hombre de River con su estirpe goleadora, descolocando al arquero, poniéndosela en el palo izquierdo del experimentado Caranta. Nada que hacer para el ex arquero de Central Instituto y Boca. 1 a 1 parecía que reaccionaba Nulz, tenía que cerrar ese empate, era un buen negocio, pero en la jugada posterior se durmió la defensa, remata, quemarropa, ras del piso de Pochettino, Tomás Pochettino, fuera del área y pone las cosas 2 a 1 en beneficio de talleres. Un golpe de knockout para Nulz, no tuvo reacción futbolística ni anímica y llegó el cabezazo de Baloyes. El centro solo, perdieron la marca y la figura del partido, ya Nulz estaba con 10, sepultándolo en el encuentro y poniendo el 3 a 1 definitivo. En consecuencia, Nulz tendrá que mejorar, juega frente a Boca, que viene de ganarle a Lanús, 2 a 1 como visitante, juega el domingo 21 a 15 frente al equipo Xenaice. Veremos qué cambios hará Kudelka, no solo en lo futbolístico, sino también en lo emocional para tratar de enderezarse en este campeonato, que es muy cortito y perder un partido, realmente 3 puntos, es mucho. En lo que tiene que ver con centrales minutos, arranca el encuentro, juega el Canassa, el debut oficial del Kili González como técnico, el probable equipo en cancha para enfrentar en el gigante al bodeguero, en el arco Ayala, línea de fondo Torren, el hombre que viene de Arsenal, bien digo, junto a Bottinelli y Novarete como los centrales, blanco, lateral, zurdo, juvenil por la izquierda, en la mitad de la cancha Ojeda y Villagra, Vecchio regresando al equipo, también Ferraira, de lo mejorcito que se vio en los amistosos, y atacando López Pizano, un poco más adelantado, y como único punta, aparecerá Gamba, el ex hombre de Huracán y Unión, Rinaudo y Zavala en el banco, Alan Conancea también, aparentemente en el banco de suplentes, en minutos juega central, el próximo sábado visita a River, 21 a 15, veremos dónde, pero bueno, visita a River en el segundo partido, en minutos juega central, frente a Godoy Cruz, Antonio Tomba, arbitraje de Hernán Mastrán, pero en lo que respecta a una invitación que le queremos hacer, podés seguir las transmisiones en radio, junto al equipo del Deportivo 1090, por AM 1090 Libertad, también en la aplicación Radio Libertad, y en la web. El informe de Primera División, aquí en Pasiones Rosalinas. El informe de Primera División, el informe de Primera División, del informe de Primera División, Gracias.